hola chachos youtube cosas por qué saben bastante bien estamos en un resumen de momentos más graciosos más chidos más acá más mejor de los directos esta sección pues la voy a estrenar apenas ya la quería hacer hace un tiempo de este directo tiene un mes ya de haberse transmitido pues nada sigan apoyando esto para que hayan más directos con coros con rojo con con que no ustedes quieran que jugando esto al otro platicando lo que sea para sacar momentos graciosos no graciosos chistosos pero bueno pasemos a lo que importa buenas banda como está buenas banda como andamos a ver si está decepcionada de nosotros perdona ruch no de mi ruch ya sabe como soy yo ruch ya sabe como soy yo al menos que eres más alto que fran wey para mí de unos 50 chiquita le digo fran y se enoja si le digo fran a ver si luego me buscas el video este de Nicolás Maduro ahí bailando o no se le dices a Leo Díganle algo bonito a Fernando Lofateo Díganle algo bonito a Fernando Lofateo Díganle algo bonito a Fernando Lofateo Hola, uh, se le quiere mucho Mavache Joto no te dijo nada porque es Joto pero yo te amo Ro, Ro, Gris, Ro, Gris No, me veo Es la verdadera forma de Ro Es la verdadera forma de Ro Viste Buenas Traje una Madre no es la que tendra, madre es la que te voy a partir Ese es mi meme Ese es mi meme No te robas mis memes, ¿apoculio? Yo te robo las frases, no los memes ¿Se dan cuenta que estamos haciendo chistes sexuales? Bueno, yo Madre, te estás comiendo el plátano de Reaper Oh no Oh no Mira, te explico el contexto, Ángel Para que sepas el por qué sabe a miel Soy yo, Mapache está trabando muchísimo Sí, también, pero El Telmex es lo que no te veo nada más Angry Beers, patrocíname, por favor Tengo hambre ¿Qué dijiste, cabroso? Neta, vi algo pasar por mi cama y me acabo de asustar Digo, yo volteo Amo la cara de Truma de Mapache porque está atorado Tiene cara de... Tiene cara de... Todo ponga en cara de susto Oye, en directo, ¿no? Sí, mamá Está chingando Ya, puro naco estúpido A meterte ahí, por favor ¿Cómo sabes, Rush? Voy para el McDonald's Así es, mamá Pagaste todos mis años de escuela privada Para ir al McDonald's Muchas gracias Hola, Fran Vamos a guardar el tecón, pero el naco de Mapache no se conecta Te doy mi bebé, Yoda, si te conectas Un Gregorio ¡Un Gregorio! ¡Estoy mi Gregorio! ¡Estoy mi Gregorio! ¡Estoy mi Gregorio! ¡Estoy mi Gregorio! Chale, yo no tengo mi Gregorio Ok, la miniatura va a estar Rob con su Gregorio Chale Para que veas en un futuro Va a ser un directo, un video Haciendo un test de naco Si no soy naco Vas a ir a chingar a tu madre Así de fácil Yo, güey Yo iba a la escuela de gobierno Y no le iba a la América Tú no Tú sí eres chida Es su güey no No, el ganado no De hecho yo voy a la escuela de gobierno Aquí sé Pero tú eres chida Pero no le vas a la América ¡Rush! No, deje Aquí no Aquí no se hace eso Aquí no se hace eso No estamos haciendo nada, Ángel Aquí no Ay, güey Ah, se está trovando Ya sé que Nada funable o tan funable Ah, chupale ¿Cuándo hemos hecho algo funable, güey? Tanto no, tanto no Tanto no Cállate, negro asqueroso, Oaxaco Chale ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ah, chingado ¡Ey! ¿Qué te pasa? Creo que ya sé que te llegó No me voy a hacer como mío Porque no sé hacer mío Que me hicieron a mí Así que X Ah, la boca atachueca No, la boca atachueca ¿Qué es el uniforme de gobierno? Es verde, ¿no? Ah, yo tenía de color rojo Voy a ponerle el CD con Ale No voy a dibujar nada ilegal, lo juro Ya te conoce el juego, güey Por eso no te dejó Tengo una idea ¿Qué puedo poner? Ay, 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 ay Yo no soy rencoroso Ah, güey, no No Ah, chale Estuviera quedado chido Si lo hubiera tocado a Cruz A no ser que Cruz Lo haya escrito Esto es arte Ándale Así mero ¿Cómo hay que un hijo de su chingada? ¿Cómo hay que no? Dibujo hermoso No, no es cierto Dibujo de la mierda Güey, es que me imaginé A mi yo del pasado En plan, dibujo hermoso Y mi yo del futuro No, dibujo la mierda Es que, güey, neta Yo antes súper orgulloso De mis dibujos Y ahora hago un dibujo Y es como Chinga, tu madre Estás horrible No, ustedes dibujan Her puto mozo Yo no Her puto mozo Sí, es el nuevo lenguaje Y cada palabra Puedes ponerle en medio Puto cualquier otra palabra Y suena bien Estamos en directo, Ángel Tú eres el que Como en el car Ah, coño ¿Qué es eso? A ver, creo que me puedo Dar una idea De qué puede ser Sí, se murió Un apache Ya se fue El naco ese Qué bueno que ya se fue Porque me cae de la verga Quince naco ¿Cómo hay que no? Venga, tíme ¿Es así? ¿Es así? ¿No hay? Es que ¿Pero es ¿Qué le pasa? ¿Una uva? Es que fue en plan ¿Qué es vivo? Y fue una uva ¿Uva? ¿Uva? ¿No vas? Cross vs Ángel Así que eso Era esto Me tenía que tocar A mí dibujar eso A mí me tenía que jugar No, no puse nada De un verte Dale, cómo dibujar Es lo que está diciendo Y es lo que voy a hacer Dice ¿Quién dice? Dice Santi Alguien me Que explique la diferencia Entre la economía antigua De Europa Y un mapache Comiendo uvas Es para una tarea El mapache Comiendo uvas Está vergas No me dio tiempo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues sí, no? El chile no sé Qué es esto Pero voy a poner esto ¿Y qué? Pues va Yo haré casa A tus órdenes Dale Hazme un sándwich Está bueno Después del director Oh, no Oh, sí Después del director Ay, no Publicidad Y yo aquí Dejando la publicidad No Nada de publicidad Ay, cierto Me faltó La guerra Eres un laco Estúpido Ahí está Se me había pasado Ahí está Amblo Es que Amblo Estamos partiendo La 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 madre Acá Por mi hilegua Es un huevo durmiendo Un huevo durmiendo Y se duerme Si se preguntan ¿Qué pedo? No, hable de huevito rey No, hable de huevito rey Por favor No, hable de huevito rey ¿Cuál de los dos? Los dos están más guapos Están igual Huelve de guapos Ay, no Me gusta, me gusta Ah, nice A perro, a perro Me lo estoy guardando Ahí, el trozo es mamadísimo ¿Está chilo? Tomásmo Un fran tomate Un plato de ensalada Quiero ver cómo salió eso, güey Eh, güey Ah, Rick Un fran tomate Ajá Y yo no alcanzo a escribir Un fran tomate Guache, un fran tomate No puede volver a escribir Los higueros Ah ¡Verdad! Iba a tomar agua Oh, ¿te imaginas? Dios bendiga América, hermano A ver Tiene que quedar mamalón Esto es de regla Tiene que quedar mamalón Sí, claro El presidente de Corea del Norte Claro, claro Presidente, güey Se me fue como a hacer tu pelo, bro Oh, no va Quedó fiola Lo voy a guardar Ángel cubistino divino ¿Por qué me tocó a mi puta madre? ¿Por qué me habías tocado a mí? Me lo pueden volver a poner Sí, es lo que va a hacer Creo que es en la política Oh, no Ah, era un político Post política Es mío, es mío ahora Tros modo corte empresarial Post política Ah ¿Pero es parte empresarial? Ah, no más Me lo roban Bellísimo Se roban al Daemon y al otro cabrón Sí, güey Salió decentemente mal ¿Esto crees que a mí me salió perfecto? Espero que me salve lo que hice para que me salvara Esperemos que me salva Qué calor Me quedé con las ganas Me quedé con las perras ganas No lo voy a guardar ¿Y ese? Guarda putadísimo Ay, qué bonito Me lo guardo Te dije que me perdonaras Te estoy diciendo cómo se escribía y no me pelaste No te escuché, bro No se te escuchó Dije, ¿cómo se escribe Moffet? Espera, espera Yo y Mapache la dibujamos con la misma cara ¿Sí? Sí Pues estaba despidiendo, ¿no? Precisamente Pues bueno, espero que les haya gustado mucho esta cosa que casi implosiona mi computadora Y pues nada La mía también Eh, pues La mía va de A estos güeyes No mames, me espantó el perro de Cron La mía va al 100 Ay, qué buen niño Es un perro cuatrón Yo corto, pero bien corto me corto Final U Final U Final U Final U Final U Se la lavan Y ya Y ya Despídete bien Pude pendejo y estúpido Oh, pues estaba hablando y estoy interrumpiendo Pero bueno, ya Ahí nos vidrios Nos vamos vender